¡Wow! ¡Qué heavy! Amiga, cuéntame, dice que terminaste con tu novio. Sí, pero yo todavía lo sigo queriendo. Amiga, oye, los hombres son todos iguales y no se merecen una lágrima de nosotras. Pero tú estabas llorando por un hombre que parece un mono. Sí, pero eso hace tiempo que yo lo superé. Pero yo no lo he superado. Te va a poner vieja pensando en esa barba. Velo, ¿dónde estás llamando? ¿No le coja la llamada? Cállate, que mi teléfono es mío y yo hablo con quien yo quiero. ¡Wow! ¡Qué heavy! ¿Aló? Mi Bubalú. A mí no me diga Bubalú, que tú y yo no somos nada. Tu corazón no está por mí. Oye, me deja de estar hablando tanta M, que a mí no se me olvida todo lo que tú me hiciste. Debe, te hice mal. Dile, que para ti todo murió. Cállate, intrusa. ¡Wow! ¡Qué heavy! Para mí ya todo murió. Pero si es para ti todo murió. Ya está muerto en el cementerio. Baby, yo no estoy para extrañarte. Oye, que ya no está para extrañarme. Mejor. Mejor. Yo quisiera que los tiempos fueran como antes. Yo también. ¿Que tú también qué? Eh, nada. Nada. Tú no sabes lo que perdiste. A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. Tú lo que eres, un paisante. Pero como tú no, yo fui un paisante. Déjame tranquila, por favor. Déjame entrar como antes. Vamos a hacerlo como antes. Te espero mi invitación. Quiero que hagas que yo pierda control. Que todo murió interesante. Yo ni nada voy a decir. ¿Qué es lo que hay, mi gente? ¡Wow, qué heavy! Espero que les haya gustado este video. Una barna de A. Si les gustó, suscríbanse. ¡Wow, qué heavy! Y activa la campanita de notificaciones. Que somos ya 76k. ¡Wow, qué heavy! Vamos a llegar a 100k. Una barna de A. Hasta la próxima. Bye.